Arroz Caribe presenta recetas con tradición Bueno aquí sigo yo con mis recetas deliciosas gracias a Arroz Caribe que es mi arroz preferido Me encanta el arroz y para mí pues mejor dicho cuando hay arroz hay almuerzo Y hay días en que uno no tiene mucho tiempo de cocinar pero tiene el arroz blanco que quedó ayer delicioso, está intacto Hoy lo voy a aprovechar haciendo una versión de un arroz caribe chinito con estos ingredientes Voy a necesitar dos tazas de arroz caribe blanco cocinado, un poco de aceite vegetal, pollo en cuadritos sellado Pimentón rojo en cubos, un poco de jengibre, un poco de ajo, un poco de cebolla junca preferiblemente la parte verde Salsa de soya, un poquito de aceite de ajonjolí, dos huevos ligeramente batidos para hacer una tortilla Una cucharada de ajonjolí y sal al gusto La clave para que este arroz quede bien bueno es tener un arroz blanco muy suelto Por eso me gusta Arroz Caribe porque queda muy suelto cuando uno lo prepara Como tiene un grano que es cuidadosamente seleccionado, miren ustedes que es un arroz que es verdaderamente muy blanco y queda sueltecito Tiene que estar frío para poder hacerlo Bueno aquí la clave, la sartén tiene que estar caliente Vamos a agregar una buena cantidad de aceite vegetal y vamos a agregar lo que yo llamo la trilogía china Es una mezcla de jengibre, ajo y cebollita china o cebollín Si usan cebollita junca que sea la parte verde, si no el cebollín está muy bien Esto ya unido ya me va a dar ese toque oriental que quiero en el plato Como el ajo es tan sensible y se quema tan fácil voy a incorporar de una vez los pimientos Y ahora viene la magia de este plato Un toquecito de aceite de ajonjolí Y la magia la trae el arroz caribe Ya está listo, como les decía es conveniente que esté frío Y en este punto yo lo que voy a hacer es que lo voy a incorporar Y necesito que esto se escuche, que se está fríendo el arroz Y lo voy a dejar que se fría aproximadamente unos 3 o 4 minutos antes de poder continuar Si escuchan, cambió, es como un crujido que tiene que sentirse Ese es el punto donde el arroz caribe, yo ya sé que me quedó como lo quiero para este arroz chinito, bien crujiente Le voy a incorporar en este punto pollo Podrían usar camarones, carne de cerdo Mezclar distintas carnes Lo incorporamos Le voy a agregar la salsa de soya Y esto ya está listo Ahí sí, definitivamente Pues son recetas ricas, son prácticas Un ingrediente que todos tenemos a mano Aquí en Antioquia, pues siempre decimos que si hay arroz hay almuerzo Y yo con esto pues tengo almuerzo, tengo comida Hasta fue un calentado, me lo haría el día siguiente Bien rico Entonces, miren ustedes, quedó el arroz o el tecito Tiene su buena cantidad de soya Aquí tengo tortilla de huevo Un huevo mal batido Hecho tortilla Y de ahí cortado en cuadritos No lo pongo antes para que no se me tiña con la soya Sino justo ahí Un poco más de cebollín Y ajonjolí Y ya está listo para servir y compartir con la familia, con los amigos Porque esa costumbre de comer en compañía no se puede perder Y qué mejor que con arroz caribe Que alimenta nuestras tradiciones Y ya está listo para la familia, con los amigos Y ya está listo para la familia Y ya está listo para la familia Y ya está listo para la familia